Un lugar magnífico, nostálgico y que todo tijuanense debería de conocer, es el espectacular museo del coleccionista de Tijuana. Ubicado en la calle séptima, entre las avenidas Revolución y Constitución de la zona centro, es sin duda un lugar que te llevará a diferentes etapas del tiempo. Desde que entras al edificio te llevas una grata sorpresa, en el suelo se encuentra la primer pieza de exhibición, se trata de una maqueta con un tren en movimiento, la cual está cubierta con un cristal, por donde se puede caminar sobre ella. Gracias por ver el video. Hace 40 años este recinto sirvió como restaurante, café y bar, regularmente de comida francesa. Su mayor auge lo vivió en la década de los años 80. La barra, el piso, los baños y algunas partes del techo de aquel restaurante siguen en funciones hasta hoy, formando parte ahora de las miles de antigüedades que se pueden ver aquí. El también conocido como Mukoti, es anfitrión de dos museos a la vez, puesto que en el segundo piso del inmueble se encuentra el Museo de Lucha Libre Mexicana, hasta hoy el único en su tipo en todo el país. La idea de este museo nació de un grupo de colaboradores, coleccionistas locales, los cuales en 2007 se reunieron 56 de ellos. En aquella cita, uno de ellos falleció y su colección quedó en el olvido. Muchos se preguntaron lo que pasaría al morir con sus respectivas colecciones. Fue así, como en 2017 muchos de ellos decidieron prestar y donar sus objetos al museo, generando con esto la inauguración del Mukoti en aquel año. En 2016, el local sumamente abandonado fue acondicionado en un año. Consta de tres pisos y en cada uno de ellos se muestran diferentes colecciones. En este primer piso puedes encontrar juguetes, videojuegos, tazos, corcholatas, cómics, tarjetas telefónicas, antigüedades, monedas, billetes y por supuesto una serie de recuerdos para muchos nostálgicos. El lugar consiste de diferentes colecciones, una de promocionales, después ingresas a un concepto tipo tienda de abarrotes de los años 70 u 80. También existe una extensa colección de revistas y de personajes en juguete de superhéroes de diferentes editoriales. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! El video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!